Y el sabor Vámonos una chucha, chucha madre Ya empezó a bailar, ya empezó a tocar Ya empezó la pinche guitarra Vámonos a bailar Una del Ecuador Ya la va a cagar, ya la va a cagar Ya la va a cagar Y es del Ecuador, y es del Ecuador Siempre bailar y cotorrear Puras estrellotas, puras estrellotas Puras estrellotas, estrellotas Ahí güey Dale, dale, dale Una de Jorjito Rupa Sonido con No baila pero como la chupa Chabela A que hora Chabela Víctor TV Donde si te ves Peleando, cheleando y cotorreando Ahí güey Dale flaco Que suene el pinche flaco Ya llegó el pinche sleep Puras estrellotas ese Porque no podíamos faltar Sonido twist Sonido twist El estrible estrés del éxito En Big Barrio En Zonrack Yudi Terco, 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 terco Sleepy Marquitos Valemilio Juanito Ese es Capulín Capuñeca La Jennifer Chibay Siempre con Sonido twist Puras estrellotas, puras estrellotas, puras estrellotas Sonido twist Mi chamacota hablando del stream Venga palestín Venga palestín Venga para el terco El terco y así Bailando, cheleando y cotorreando Ay güey Que venga el coro Estrellas, estrellas Ay güey Lo dice el terco El stream Siempre Brooklyn Nueva York Ya te la sabes Fumando pura de la verde Y la que está apagada es Juanito Mix Párenle Juanito Eh, 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 eh Hasta Los Ángeles, California Ese enigma Mi compadre por ser ese enigma Víctor TV Donde si te ves Donde llega la tira Donde hay putazo Así te ves Un número más viene Mario Mendoza Ese flaco, DJ flaco Los dos DJs flacos Como la baile en la goza Y no han fumado eh Que bonita guitarra Oye, oye, oye Dale flaco Mátala flaco Sin miedo al éxito papi Saluda Tui Tui Un número más y nos vamos Tapas y caballeros Shhh